La Guardia Civil de Zaragoza ha detenido a una mujer en Piedra Tajada por un supuesto delito contra la salud pública con resultado de lesiones, tras vender a una vecina de la citada localidad un bebedizo como remedio a la cura de la enfermedad COVID-19. Tras tener conocimiento a la Guardia Civil que los facultativos médicos del Centro de Salud de Luna habían asistido a una mujer con una intoxicación grave tras ingerir una bebida que motivó su traslado de urgencia en Uvimovic a un centro hospitalario de Zaragoza, los agentes iniciaron una investigación que permitió determinar que dicha persona ingirió una bebida comprada a una vecina de Piedra Tajada como remedio a la enfermedad de la COVID-19 y otro tipo de patologías, tras pagar por un bote de 250 ml la cantidad de 20 euros. Tras comprobar que esta señora había realizado la venta del citado producto a la paciente, dicha persona fue detenida en su vivienda de Piedra Tajada por un presunto delito contra la salud pública con resultado de lesiones. Asimismo, en el registro practicado se hallaron multitud de productos base para la fabricación del citado bebedizo, así como 32.050 euros en efectivo. Se continúa con la investigación para determinar la composición de los productos, así como si pudieran existir más víctimas de estos hechos.